Durante su campaña, Donald Trump dijo que el cambio climático era un invento. A ocho meses de haber asumido un fenómeno natural con nombre de mujer, el huracán Irma vino a darle una gran bofetada, al demostrar que no solo es una realidad, sino que sus efectos pueden ser aún más devastadores de los que pensábamos. Esta situación no es ajena a nuestro país. La frontera agrícola está cambiando. En 50 años más puede ser que los mejores vinos de Chile se produzcan en la ribera del lago Yanquihue. Y necesitamos avanzar hacia un modelo que conjugue con la misma fuerza los aspectos económicos, sociales y ambientales. En mi gobierno iniciaremos un proceso de cambio institucional para adaptarnos a los desafíos del cambio global. Segundo, impulsaremos el desarrollo sustentable, que incluya la generación de empleos verdes. Llegaremos al 2050 con una matriz energética cuya mitad sea producida con energías renovables no convencionales. De manera decidida, intensificaremos la generación de energía solar. En el norte de nuestro país hay un potencial de generar 1.700.000 megawatts. Garantizaremos el agua para el consumo humano y crearemos una carretera hídrica a lo largo del país. El cambio global no es solo una cuestión de tecnología, economía o política. Se trata de ética, de valores, de la paz. Por lo tanto, es una oportunidad para tener un nuevo paradigma de desarrollo humano. Y ese es mi compromiso.